Fue una mañana cuando enfermo me hallaba Sin esperanzas de volver a la vida Cual peregrino, cual ave que no anida Por vez primera oí su voy a llamar Mansión eterna yo tengo allá en el cielo Yo no me desespero, en este mundo está razón Yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Razón yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste Oh Jehová hiciste subir mi alma del sepulcro Diste mi vida para que no descendiese a la sepultura Cantar a Jehová vosotros sus santos Y celebrar la memoria de su santidad Vague perdido como oveja extraviada Por este mundo de engaños y vanidades Más fue entonces en aquella mañana Por vez primera oí su voy a llamar Mansión eterna yo tengo allá en el cielo Yo no me desespero, en este mundo está razón Yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Razón yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Surgió un milagro, Cristo cambió mi vida Cuando perdido, cuando perdido me pudo rescatar Sanó mi cuerpo, también mi alma dolida Cuando perdido oí su voz llamar Mansión eterna yo tengo allá en el cielo Yo no me desespero, en este mundo está razón Razón yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Razón yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Mansión eterna yo tengo allá en el cielo Yo no me desespero, yo no me desespero Yo no me desespero, en este mundo está razón Yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Razón yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Y yo tengo, yo tengo para amarle Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Y yo tengo, yo tengo para amarle